Luz, ¿te gusta buscar tesoros? Me encanta y con esta línea que está trayendo nuestros amigos de famosa, es increíble porque realmente te vas a sentir en una excavación y demás. ¿Por qué lo digo? Fíjense, esto. ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Es un ladrillo eso qué es? Es un ladrillo mágico porque viene en esta cajita de esta colección de Treasure Rocks. O sea, véanlo, está padrísimo. Es para excavar, es para sentirse los exploradores. Vean esto, la pala. Trae muchas cosas, es un super unboxing. Trae aquí lo que es la moneda, van abriendo esto y les van saliendo diferentes cosas, entre ellas un super personaje que en esta edición, ¿qué creen que son? Son dragones, que son 24, aquí caballeros dragones y vienen también estos que son los grandes. ¡Felible! O sea, vean el tamaño que este es el que tiene Omar allá. ¡Tarán, tarán, tarán! Son ocho diferentes. Y que además para poder encontrarlos tienes que ir, como bien dices tú, abriendo este ladrillo, este lugar como de excavación, vas utilizando las herramientas, vas encontrando las diferentes piezas. Pero además puedes encontrarte el super tesoro que viene en un habitamento especial y viene super encriptado y super escondido. Porque además, déjame ayudarte, Luz, voy a poner esto por acá un segundo. Porque justamente parte del encanto es buscarlos. Vienen con una herramienta, vienen con estas armas y demás. Y lo que traen son estos tesoros. Vamos a buscar los tesoros, pero hay algunos que son dorados. ¡Wow! Entonces eso es lo importante. Estas son las nuevas, estas son justamente de ellos, los chiquitos. Lo abres y viene con el Limes, la cosa más maravillosa del mundo. ¡No, me encanta! Mira qué rico te ves. Me encanta. Y además el tesoro dorado está para... Ah, sí, claro, el tesoro ya es mío. ¡Ah, oye! ¡Wow! Además siempre encontrar algo dorado es como muy padre. Claro, o sea, estamos en la cacería del oro, de las cosas doradas. ¡Súper padrísimo! Me encanta. Pueden salir normales y demás. Y no solo eso, estos son los de los dragones. Este es el corazón del dragón. No me digas que también trae un tesoro. Sí, que en este caso es un pedestal. ¡Wow! Míralo, está padrísimo. También trae slime. Y aquí lo vas a encontrar precisamente, vas a hacer tu excavación y vas a encontrar dentro de este paquete tu personaje separado en partes y el corazón del dragón, el cual contiene un tesoro increíble. Y bueno, pues están padrísimo porque además es... Yo diría que esto es el mejor unboxing de todos los unboxings del mundo mundial. ¿Cuántas veces no vimos una película de Indiana Jones y demás? Que querías encontrar el tesoro. Viene acá atrás, todo lo que incluye es maravilloso. En serio, amigos, es algo para jugar y entretenerte un rato. La pieza está increíble. El plástico a nivel de detalles es maravilloso. Pero el unboxing, poder llegar a sacarlo, creo que vale muchísimo la pena. En serio, fíjalo, es entre un dragón, un esfinge, un acerpista precioso. Así que no se lo pierdan porque ya lo pueden encontrar en todos sus lados, jugueterías, departamentales, autoservicios. De la mano de nuestros amigos de Famosa. Así que ya lo saben, déjenos en sus comentarios si ya lo jugaron. Busquen el tesoro dorado, busquen a los personajes, platíquenos cómo les va con sus excavaciones porque además esto es solo para arqueólogos expertos porque tienen que ser expertos en excavación y con esto van a hacerse ustedes más que expertos. Con Treasure X van a divertirse como no tienen idea. La verdad es que a nosotros nos encanta. Estamos fascinados con este super juguete. Sí, ya, Luz ahorita se va a poner a excavar, a ver qué le sale, a ver si encuentra un tesoro. Y bueno, pues nos divertiremos muchísimo haciendo esta super excavación. Muchas gracias a nuestros amigos de Famosa. Gracias a Mark. Gracias a Luz. Y nos vemos a la próxima con más de Juegos Juguetes. Y coleccionales. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!